Ante el incremento de vendedores, compradores y transeúntes de la zona del Centro Histórico de San Salvador por la llegada de la temporada de Navidad y fin de año, el personal de la Delegación Centro de la Policía Nacional Civil llevó a cabo un nuevo despliegue policial, todo con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los salvadoreños. Un grupo motorizado conformado por aproximadamente más de 90 talentos humanos, los cuales van a tener como responsabilidad el control de las principales calles y avenidas del Gran Centro Histórico. Ante la afluencia de muchos compradores y gente que viene a comercializar, se hace imposible que nuestras patrullas del 9-11 ingresen, entonces se ha visto la opción de darle fortaleza a este patrullaje motorizado, que creemos que vamos a obtener buenos resultados. Este plan se va a extender aproximadamente hasta el 6 de enero del próximo año. Esta labor también será fortalecida con la implementación de un sistema de videovigilancia, que abarca puntos importantes de San Salvador. También se tiene previsto registros preventivos a bordo de unidades del transporte colectivo y controles vehiculares. Si bien es cierto que se incrementan los delitos patrimoniales, pero también la población tiene que saber que hay una respuesta inmediata. Nosotros instalamos también puntos de atención, los cuales estarán en los principales parques del centro capitalino, y con ellos nosotros pretendemos dar una respuesta a esos ciudadanos, que aunque no quisiéramos que estos hechos sucedan, y es lo que nosotros pretendemos minimizar este tipo de hechos, pero sí recalcarles que en lo que llevamos del año estos delitos tienen una disminución. Acciones que fueron aplaudidas por los salvadoreños. Es una medida bien bonita y que para tanta hoy en esos días aumenta lo del ladronismo, pero yo sé que Dios está apoyando eso. Muchísimo bueno eso, porque así uno se siente más seguro. Está bueno, la autoridad es muy importante porque es la ley del pueblo. Se espera que en los próximos días estas mismas acciones se lleven a cabo en la zona oriental y occidental del país, han asegurado las autoridades. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.